Ok, ya, ya, ya ¡Hasta la próxima madre! Y ha salido hace poco tiempo, ok Solo he llegado a jugar la primera y segunda temporada Son cuatro creo con esta Tendría siendo también una tercera que no la he probado Y luego continuaría esta Entonces, básicamente creo que me voy a perder un poquito de que es lo que ha pasado Sé que probablemente no vaya a subir E Ya que este es una demo Que simplemente la quería jugar Simplemente para traer aunque sea un video de este juego Pues se llama al canal Y pues no sé si en realidad les gustaría que trajera como una miniserie a este juego Este es un típico juego en el cual no es de matar zombies Igual y si en algunas partes vamos a tener que matar zombies o si Trata más de que tomemos decisiones y así Y como pueden ver tiene una pantalla muy curiosa Y pues bueno, dicho todo eso de que pues básicamente son cuatro temporadas Y solo he visto dos No sé que haya pasado en la tercera Pero les hago un breve resumen, ok, de lo que ha sido de esas series En el primer juego éramos un nipo Que es como, era moreno Y se encuentra con una niña La cual luego empieza a proteger y así Luego no les quiero spoilear, que pasa Pero luego jugamos como niña que se llama Clementine Y básicamente no los quedaría spoilear, verdad Pero creo que si vamos a ver esto hasta yo mismo me voy a spoilear en muchas cosas Y muchas no las voy a entender Así que simplemente quería jugar esta demo Porque acaba de salir el juego Y pues vamos a probar a ver si está fresco o no Yo creo que el juego promete A mi me encantan estas historias Bien, esta serie se adapta a tus decisiones Y la historia se ajusta a como juegas O sea, que depende de nuestras decisiones Va a cambiar el juego Uff, se ve suculentísimo Gráficamente ha mejorado mucho En el tiempo que ha transcurrido la serie Obviamente porque se dan en diferentes años Señor zombie Pico zombie que se arrastra por la carretera Y no sé que haya pasado con Clementine Pero al parecer ahora se cambió la historia Y ahora Clementine cuida a un niño ¿Por qué? No sé Y supuestamente ya creció Era una niña ¿Recuerdan? Ok, un carro Esa es la típica gorra que lleva la protagonista ahora Oh, mirenla Ya es más grande ¿Cómo cuántos años tendrá? Es como Vamos a ver al niñito jugando Esto es lo típico de estos juegos Que lo hace ver padre Oh, what the fuck Estás jugando con una revolver Te va a ir un disparo ¡Está en español! ¡Está en español! ¡Está en español! Bueno, me pone nervioso No me gusta eso de Tonkin Está en español Ah, lo siento Está grande para eso Eh, ¿cómo te parece que hago? No, no Creo que creciste mucho Parece que creciste en serio Sí, sí, sí Ok Perdón Esto no me lo esperaba para nada Esto no me lo esperaba para nada Perdón por llamarte Tonkin No sé quién seas Pero te voy a decir Te voy a decir Timmy Ah, tienes hambre Timmy ¿Qué pasa? Están hablando en español No me lo puedo creer No me lo puedo creer Si conocen este juego Sabrán que siempre estaba en inglés Y ahorita está en español O sea Telltale Games Que son los que crearon el juego Aventaron dinerico Para hacer que este juego Estuviera en español Uh, no tenemos papitas ¿Qué le damos? Antes de atropellar a alguien, ¿verdad? Que no sea un zombi o nos matemos Eh, ¿qué le gustará más a su niño? ¿Supongo que un juguete? ¿Te gusta jugar con brócolis? Mierda, creo que es malidad Si tiene hambre Que creo que es malidad Que bueno ¿Qué bueno? ¿Qué querías que se comiera? ¿El dulce? ¿Estás loca? ¿Qué insolente? Chicos, díganme en verdad Si quieren que suba este juego Porque no me está gustando Por el simple hecho De que esté en español O sea 10 de 10 Ok, aprende Estudia Que aunque estamos en un apocalipsis A mí no significa Que tengas que ser un arrastrado Ajá, inteligente Irá pues ¿A poco no? Inteligente, ¿no? Está aprendiendo a leer Ah Qué bonito Yo conozco a Klen En los primeros juegos Cuando tenía 8 o 9 años Pero te parece que tiene como 18 16 a 20 Pensándolo bien Mejor no Eso te dará más hambre Sí También ponte a leer Pan tostado Con jaleas Y dale mejor una revista De platillos, ¿no? Para que Toma, aquí tienes Es todo lo que tenemos Ah Si hay papas Muy bien Algo es algo, ¿no? Ah, eso lo tiene Ok Ah No pasa nada Yo al rato me como un zombie fresco O matamos a alguien Y nos lo comemos No, es broma Hay que hacer que niveles Con gente que ya de por sí Mata Lo que sí no sé Es cómo encontramos Entonces al niño Casi me mato ahorita Por Casi me ahogo ahorita Por Porque vi que estaba en español El juego No me lo esperaba para nada No me lo esperaba para nada Entonces No sé cómo encontramos Este niño Pero al parecer Tenemos este carrito Y todo Nos ha ido bien Nos ha ido bien Y Eh ¿A dónde Dónde estamos? Este juego se ve Suculentísimo Oh Una estación de tren Trenes Descarrilados Básicamente Y aquí paramos Una casita La típica gorra Esta gorra la lleva Desde que Era pequeñita Creo que se la dieron Sus papás Pues sí ¿A dónde llegamos? Lo haremos Toma Brian Para que vayas aprendiendo Crack Te vamos a enseñar No es por ser racista Ni nada Pero No me malentiendan Pero Es que Así se llama Brian Y sabe cómo Navajear Ustedes ya saben Entonces ¿Qué podemos agarrar? Claro un juguetito ¿Por qué no? Ok Creo que tenemos que guardar algo Eh Que es cantimplora Soy subnormal Creo que Olviden lo que acabo de decir Vamos a agarrar una palanca Creo que nos va a venir muy bien Y Por si algo Se interpone en el camino Creo que un juguete No nos va a vender bien Si se aburre el niño Que juegue con sus narices Como a mi me decían Cuando estaba borrado Ah Es para agarrar agua Ok Y puedo cargar el juguete Por si se entretene No creo que Necesite agarrar el juguete Ok Aquí lo vamos a dejar Lo siento Puedes jugar con tus narices Como me decían a mi Cuando era pequeño Ok O matando zombies Porque Creo que al parecer Para Busca comida Vamos a buscar comida Para estas nuevas generaciones Creo que Eso de Jugar desmemorando cosas Va a ser algo muy 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 divertido Supongo yo Cosas de De esta Nueva generación A ver Sígueme niñito No te vas a perder Ok Podemos mirar al red Cambiaron Papurros Ya me vine Y ya me fui Como 5 veces Ya me había cambiado Los pantalones Voy a tener que bañar Ahí está el niño Con su cara No quiero avanzar Tiene miedo No importa Yo voy a ir a buscar cosas Estoy quedate Si te convenzo A mi no hay problema Ok Ok A ver que dices Ok no hay problema Si ya sabes Si te encuentras a alguien Lo navajeas Como te enseñé Entonces bueno Vamos a buscar en esta casita La verdad Por si apoyaran esta serie A mi Uff Me harían La persona más feliz Oh 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 Hola Brian Navajealo Como te enseñé Ah No te muevas Entonces Aprende De De los pros Eh Aprende 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 De los Que navajean No 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 Aprende Yo soy La britannia Uh Ok Quise aprender A jugar Pero no No me salió Bien Lo bueno es que sobreviví ¿Qué va? Luego entramos ahí Así me gusta Crack No te da bien La morder Ok Nuestro primer enfrentamiento Con un zombie Y la jugabilidad Era bastante diferente Si conocen los anteriores The Walking Dead Uff 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 Que suculento Por favor apoyen este juego Se ve suculentísimo ¿Quieres jugar aquí? Es más Jugamos un ratito Porque tenemos todo el tiempo Que Todo el tiempo Que O sea Tenemos mucho tiempo ¿No? Ah No es una trampa Es para rompearse Miren como han cambiado Las generaciones de mentalidad De mentalidad Te sientas en el neumático Y alguien te empuja bien alto Si Te lanza la chingada Ah Quiero probarla Ah Perdón Cuando despejemos este lugar Ah Ah Así me gusto Uff Lee estaría orgulloso de ti Crack Lee estaría orgulloso de ti Si no saben quién es Es Lee Pues tienen que ver Esta serie Tienen que verla Y ya no lo voy a jugar Porque pues ya es 2018 Y ya veo que Que si la subo Probablemente no tenga Como tanto Gusto por la gente Pero Yo ya la vi Así que lo entiendo Si quieren la pueden ver Ok Nos encontramos Una Una calavera O algo así Un crano de ciervo Ah Mira Es para Decorar ¿Qué podemos decorar con esto? Posible decoración Vaya Y no quiero dejar este niño aquí solo Para que luego no se lo muerdan Entonces vamos a checar A ver si no hay nadie aquí adentro O alguien Hola buenas noches Vamos a mirar por aquí la ventanita Generalmente la cámara En los anteriores To Walking Dead Era como Resident Evil O sea Se miraba desde una perspectiva Y iba cambiando No tan mala Porque a mi no me gustaba Tanto como se veía en Resident Evil Que te mareabas un montón Sino que era Más o menos así parecida Como en un Resident Evil Nomás que no es un juego Tan shooter O sea no es como de Vamos a matar a zombies O si Claro que tiene sus escenas Como aquí Con este zombie Que tienes que estar picando Muchos botones así Para zafarte O en las peleas O tomar decisiones Al momento No tomar decisiones Que sean justo al momento Y Oh what the fuck Algo sonó aquí Hay zombies aquí ¿Verdad? Timmy O Brian Te voy a decir Brian O sea que Porque esta Clementine Se llama Clementine Ella Le dijo ¿Cómo le dijo? ¿Mocoso o algo así? O algo así No sé No recuerdo No, no No vamos a beber esa agua Ya tengo agua aquí Ok No creo que necesitamos beber esa agua Aunque no necesite limpia Ok Cerrado Creo que la palanca Nos va a servir para esto ¿No? Forzar puerta Claro que sí Eh Ah mira Tiene estas cosas Que es nueva Muy bien Pero algo que veo En este nuevo juego Es que parece que Ya vamos a tener combates Más directos Escuchamos si hay monstruos Y luego Oh Este niño tiene futuro Paps Te gastas por la ventana Dentro de un lugar nuevo Siempre Buscamos una salida Exacto Así es Si porque Si nos metemos en un lugar Sabemos obviamente Que nos pueden acorralar Y siempre hay que tener una salida Para poder ahí Salir Rápidamente Algo para esconderse No es buena idea Ok Oh What the fuck ¿Quién ¿Quién los amarró aquí? Monstruos Están matados Este niño es un crack No hay que No hay que No hay que fiarse Timmy o Brian Te voy a decir Brian No hay que fiarse Brian Siempre hay que estar Completamente alertas Para que no se coman No No pueden ¿Estás seguro ¿Estás seguro de su kick? Yo los mataría Por si las muestras ¿Cómo crecerá? O sea que Depende de mis elecciones Si crece más grande Más pequeño O no entendí eso Ah Groma Significa que ¿Cómo lo educamos? Pero es el Brian El Brian no puede tener limitaciones Tú puedes hacer lo que tú quieras Brian Tú puedes forzar las puertas Que tú quieras Lo tienes de nacimiento Es algo que ya está en tu ADN Exacto Aléjate de los De los zombies Yo creo que los voy a matar No quiero mirarlos Quiero clavarles un cuchillo Porque como se suelten ¿Quién carajos Los pegó aquí? Ok Ah ¿Quieres agarrar la llave? Mátalos primero No No yo primero Agarra las llaves Sí, sí, sí Que te coma Es imposible Ah No me digas Para eso puedes Agarrarte los hachazos Ah Mira Ahí hay unas notas Y Veneno What the fuck Creo que primero vamos a leer la nota Con su permiso señor zombie Esto es lo que queríamos Lo que querían era amarrar zombies ¿O a quién le está diciendo que los deje en paz? Déjame ver el veneno rápido Antes de que algo me salga Ok Aquí hay veneno ¿Para qué veneno? Si están amarrados ¿Se rindieron? Querían Irse juntos de este mundo De la mano En su hogar Tal vez Tal vez Es ideológica Entonces se suicidaron Y se convirtieron en zombies Pero se amarraron Para no No ser otros caminantes Buscamos la llave ¿Por qué no se mata? Ahí está la llave Es arriesgado Quizás se puede entrar por esa puerta Tenemos un mátalo si ya Seamos astutos Así es Tienes futuro crack Yo digo que este niño para presidentes Este planeta vuelve a ser Eh pues Bueno Como era antes Aquí podemos beber agua Si es que tiene agua No tiene agua ¿verdad? Nunca es así de fácil ¿verdad? Sí Ya lo sabíamos Clementine O Clem Como te dicen Con abreviación Diminutivo Entonces Ah mira Aquí hay una mesa Es proyeccionar ¿Qué? Quería primero ver la mesa Antes Uh bien Muy bien Ajá Prometedor Prometedor ¿Te quieres meter por ahí Brian? Comieron bien Fue la última cena Bueno Eso nos vendría muy bien ¿No crees? ¿Cómo estás? Ah se llama AJ Le voy a decir AG AG Boa Tienes hambre ¿verdad? Ok No hay problema crack Ahorita vamos a hacernos unos frijolines Unos frijolines A la mexicana Pero primero hay que checar que Que no haya nadie aquí Que nos quiera mostrar Bueno Para mí Ajá Como ya creciste ¿verdad? Por eso hay que Seleccionar Cómo crezca este niño ¿No? Cómo me salió Entonces vamos a seleccionar Para que crezca más pequeño Y se meta No que no se te arrogue Brian Lo tienes en la sangre Deberíamos matar a los monstruos Ese Ese niño Ese niño Tiene futuro Lo digo Eres un crack Máquina fiera No no Clementine Uh Clementine Bú Hay que matarlos No quiero que se levanten Y nos coman Bú Matar a la pareja Matar a la pareja Obviamente Es que ¿qué crees? ¿Vas a mandar a ese niño ahí A lo menso? Hay que dejarlos en paz Ni siquiera los mismos vivos Dejan en paz A la gente viva O sea Entendemos eso ¿No? Hay gente que todavía Tiene los redondos Para 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 hacerle daño A A que no te mueres Y con esto Ya no tenemos que preocuparnos Por otros zombies Y ahora sí Ya podemos agarrar las llaves Y entrar fácilmente Bien hecho Gracias Eiji Me encanta la traducción De este juego No importa Este es un mundo ya Completamente diferente Clementine ¿Cuántos años llevas Con vida Y todavía no te das cuenta De eso? Ok No importa Mínimo Aquí en un zombie No arriesgamos la vida De Eiji Y mínimo Pues ya Nos metimos De una forma Más que el mal Ok Oh mira Algo le gustó Al Eiji ¿Se encontró en una play O qué? O frijoles Cualquiera de esas cosas Les puedo Ya veremos Si No hay nadie aquí Nunca he estado En ningún lugar Siempre hay solo monstruos Estoy aquí Cuando Cuidado con lo que deseas Yo estoy aquí muchachito Exacto Quieres ver más gente No No quise decir eso Pues es que hay gente Que no todos son buenos Crack No me gusta que corras así Uh No balitas no Suelta esa madre ¡Suelta esa madre! ¡Suelta esa madre! Nada Es que no me va a hacer nada Pero Nada de disparar Guarda la última bala Para ti Ah no mames Exacto ¿Cómo vas a guardar Una bala para ti? ¿Cómo vas a guardar una bala para ti? Sigamos buscando Primero intenta sobrevivir Y si te vas a convertir Pues bueno ¿Por qué te quieres matar? O sea si puedes ser un zombie ¿Qué tal si un zombie vive mejor que nosotros? Nosotros estamos buscando comida Y los zombies también O sea ¿Qué tenemos de diferencia? ¿Eh? ¿Eh Clementine? ¿Eh? ¿Qué tal si queremos ser un zombie feliz? Aquí tenemos una lata A ver si quiere comida Y los bugsers O a mí no van a ser tan malo Sino que vamos a joder a otros No sirve más Lo siento amiguito Se vencieron hace mucho No está bien decir mierda Si no digas groserías crack Tú vas a ser las nuevas generaciones Y no tienes que ser como yo Vas a terminar jodido Y nadie te va a ver tus videos Oh Ahí hay alguien debajo del caminete Ja Cuidado eh Vamos a clavar No a mover colchón Yo clavo el cuchillo Y pa 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 Y resulta que son sobrevivientes Pues me vale madre A ver Vamos a empujar la camita Igual ahí una trampilla O algo Exactamente ¿Puerta trampa? Sí Aquí tendrán comida Quizá querían esconder algo Y quizá no crean que lo viéramos Ah Y Ok Cuidado Cuidado ¿Comida? Exacto ¿Qué va? No seré yo el papu Nostradamus Hay muchísimo Sí Así es Sí que tenemos para vivir Pero hay que guardarme la No mames ¿Qué verga? ¿Eso por qué vergas? ¿Y eso? ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? Qué bueno que nos matamos Pincha gente enferma Se burlan de nosotros ¿Ven? Quería que los respetara Clementine Quería respetar a los muertos Y los muertos no respetaron Oh el sonido El sonido Los vivos no respetaron a los vivos A joder ¿Por qué? Porque sí Si un vivo quiere joder un vivo Entonces ¿Por qué? Yo vivo no puedo joder un muerto ¿Eh? O sea ¿Cuál es la diferencia de un zombie con un humano? Ok Hay que huir rápido al carro No es bueno No es lo que importa Que digas groserías Sí Maldición Hay que correr Ok Vamos rápido al carro Mierda Sabes qué hacer Quédate a los costados Sí Déjate comer Y yo salgo corriendo No ok Tú quédate allá Mientras yo peleo Como me enseñó Lee Como el 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 Lee No dejes que los caminantes Ataquen al grupo No 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 Ok No rápido rápido Que se van Un chingón al 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 Como me morí Esto es falso Esto es más falso Que el amor Que ella dijo Sentir por mí Y le piqué a Y Como es estúpido Quédate a los costados Y vigila Mientras despejo el camino Igual y podemos aplicarla De que te dejes comer Y yo salga corriendo Pero pues Si quieres no Si quieres peleó contra ellos Es que le pico a correr Y no hace nada Ok Tú Y luego Tú No soy un crack Pab Piche Eh Bruce Lee se queda pendejo Ahora ya se lo Ok Rápido Que ya tiro al niño este Ok Ahora si ya lo matas O Uh Muy bien Que difícil fue Clementine O sea Al corriendo Ok Un zombie quiere Jugar a los abrazos Pero como dijimos EG Los zombies nunca nos quieren Abrazar de buena fe Agarra el cuchillo Agárralo tú Piche EG Ok Con la pinche Ya ve a huevo Esto es No No Estas generaciones Ándale con la puerta Para que se le quite Ya Ya Cierrala Ok Uh Adiós Manita Ya arranca el carro Deja de estar mirando lo que hay EG Está bien Pero no por mucho Si no arrancás Maldito Se da What the fuck Tiene algo en la gente Ese Ok Eh Cambiar marcha Funciona Ahora que verga Ah si Quitar el freno Ahora encender esta chingadra Muy bien Adiós Camara Ay se tienen las llaves Oh mierda Pásate por enfrente Muy bien Muy bien Ah Gracias Ahorita me lo chingo Verga 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 Órale culero Quítese Ok Ya 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 Hace Pinchemade Oh El EG Manig A huevo Mi EG A huevo Vamos Pinchem Clem Que estas haciendo Ay no quiero estrellarme No Le giré Mierda Si no me digas Quítaselas tu Crack Ok Ya Rápido Rápido Y Ándele La gente Ok Hay que romper esto Y agarrar las llaves Pero como vamos Pero como vamos Agárralas Eso Del ojito Y tu no me muerdas Si te quedas Rápido Clem Rápido Clem Hola Zombie AJ Ajustate el cinturón Si ajustate el cinturón Ya arranca Porque ya Adiós Zombie Uff No es como las películas Es que son pesados Oh What the fuck Oh AJ AJ Ayúdame AJ Que no puedo Condecir Y Oh Pinche No 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 Ayúdame No me ayudes cabrón He que me disparar Al final me dejó Y ahora no me caía bien al cabo Oh Shit Oh Los están matando con flechas Ayúdame Se está disparando a los zombies ¿Quién eres? Ayuda, no te lo lleves ¡No, no te lo lleves, verga! ¡Vuelve aquí, puto! ¡Métete con la gente! ¡Oh, what the fuck, hola! ¡Ey, Gino! ¡No! Ok Bueno, básicamente eso fue The Walking Dead, papurros Creí que alguien estaba en mi casa Porque escuché ruidos Esto no es el tema El caso, papurros, es que yo solo pensaba Subir un video de The Walking Dead Y como siempre cuando estoy grabando Me puse mormado Perdón si hacía esto mientras grababa Porque parece como que me enfermo Pero en realidad no me enfermo Esto se me quita después Pero esto es otro tema El caso, papurros, es que yo pensé Que simplemente iba a subir un capítulo de este juego Pero la verdad es que me encantó Miren como comenté Me la pasé muy bien en esta demo Se ve muy interesante que va a pasar Y que le pueden hacer al niñito Así que si les gustó, papurros Yo les agradecería que dejaran un me gusta Estos videos Como la demo Duró mucho Pero creo que si llego a subir La serie va a durar más Pero si les gustó, papurros En verdad Denle me gusta Y apoyen esta serie Yo se los agradecería Muchísimo, muchísimo, muchísimo Porque me encantó Me encantó un montón Cómo se veía el juego Y vamos a rescatar a Eiji Y vamos a ver Qué fue lo que pasó Así que si les entrego Ya saben pueden dejar me gusta Compartirlo Porque más bien te lo vea Y llegue mi video Más gente Ya saben que sin ustedes Yo no sería nada Yo solo subo videos Y los puedo editar Pero sin ustedes Y sin un nadie que los vea Yo no soy nada Así que muchas gracias Por ver, papurros Y como siempre yo digo Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal!